Hola a todos, aquí mi soy Jonathan y bienvenidos una vez más a Zelda 2 The Aventure of Link Ya estamos, ya hemos completado la tercera mazmorna que es el palacio de la isla Y como ven nos faltan poner tres cristales Y tenemos tanto la vela, el guantelete de poder, la balsa y el martillo Y los de hechizos tenemos el escudo salto vida y hada Y ahora si, nos vamos de aquí Y no, ah bueno, iba a preguntar, ¿y el gorila? Bueno Wow, que buen, que buenos reflejos, mando Y ahora si, nos vamos Pude haberme caído encima de esos bichos, con la estocada hacia abajo Pero, por la ubicación no se podía Y ahora si, nos vamos Bueno Primero nos vamos a cargar a esos, nos vamos Vamos al desierto del cementerio Y nos cargamos a esos, a esas cosas ¿Qué? Bueno Es una poca vida que me quita No es para tanto Y entramos al pueblo Al pueblo portuario de Mido Y hablamos con esa dama Con esa señorita Quien nos cura la La salud Y ahora Nos vamos de aquí Y nos vamos A ese puerto Y ahí Nos vamos en una balsa Vámonos Aquí hay un nuevo pueblo Y nuevos enemigos también Estos enemigos no me los Puedo cargar Todavía Así que Mejor huyo Y este pueblo es Ni más ni menos que Bienvenidos a Naboru Si Es Naboru Y Bueno Todavía no Todavía no Bueno Bueno Vamos a hablar con esa señorita Estoy sedienta Bueno El contexto Correcto era Tengo sed ¿Quieres Tener agua? Vámonos A Tú tienes agua Ven a mi casa Y esa señorita Misteriosamente Desaparece Como todas Como todas las Demá Como todos los que están Fuera de la casa Como todas las que están Fuera de la De esa casa Y al final Es un hechicero Esta magia Te hará Que tu espada Hará que tu espada Esta magia Hará que tu espada Dispare fuego Y con ese fuego Podemos Lidiar con Tectiles Y con otros Enemigos Ya saben Esos enemigos Que me crucé Hace rato Y no Pelé con ellos La primera vez Que pelé con ellos Parecía como si no Les hiciera nada La espada Y aquí está La que nos cura Y no No me interesa Su diálogo Ve a un hombre Danuria Antes de las islas Y vamonos Y ahora Si Nos vamos De aquí Del pueblo Y vamonos A subir Uy Aquí tenemos Unos enemigos Wow Que buen combo Wow Que fuerte Wow Ni que le di Tiempo Ups Hora del fuego Ups Y como ven Ese es un Zora Y solamente Les causan Daño Las bolas de fuego Que lanzan De la espada Que lanzo De la espada Y si Tarda unos Un tiempo Su tiempo En Asustarle el golpe Bueno Vamos por el hada Hada Bueno No eres un hada Pero Da igual No eres un hada Bueno Hada Hada Para mi Dije hada Bueno Le damos a duras penas Unos espalazos Y si Voy al laberinto Ya verán por qué Primero Vamos a ir Aquí al final Y caeremos Y se la apuñala Hacia abajo Por si acaso Es como Los perros Y si Podemos saltarlos Por encima Y Rescatar al niño Que por alguna razón Los Esos Disalpos Lo tienen secuestrado Y paso De luchar con él Y ahora Si Me voy De aquí Hay un objeto Que quiero Pillar Pero lo haré Luego Una vez Que haya Una vez Que haya Viajado De la Núria La Luna Hora de fuego De nuevo Guau Que buen Con vaso Y ahora Si Nos vamos A Siguiente Pueblo No se Que Ups Vaya Fe Bueno Ya He regresado Y ahora Si Ya Ya he vuelto De Ya Ya estoy Acá En donde Bueno Técnicamente No es aquí Donde Me Me Mataron Si no Y vamos A A A Como ven A A Esos Tectiles También Les Hace Daño El Fuego A Esos Tectiles También Les Hacen Daño Hora De Curar Ups Y Me Alcanzo A Dar Bueno No Pasa Nada Vamos A Usar Fuego Bueno Esos 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 Bichos Sí Que Son Bastante Ángeles Y Además De Cancinos Y listo Vamos Vamos Curarnos Y Recoger Esto Y Ahora Sí Y Esta Vez Nos Vamos Hacia La Derecha Bueno Pasamos Pasamos De Él Y Derrotamos A Lothoroc Azul Como Ven Los Enemigos Azules Son Más Tochos Y Da Más Experiencia Que El Resto Bueno No Sé Qué Significan Esas Burbujas Que Suen Y Por Qué Hacen Daño Pero No Importa Y Listo Pasamos Y Llegamos Al Pueblo De La Montaña Al Pueblo Pueblo De Montaña De Danuria Y Bueno Vámonos Tú Debes Salvar Al Tú Debes Salvar Hyrule Bueno En Esa Casa No De Nadie Aquí Está La Que Nos Cura En Este Pueblo Se Puede Conseguir Tanto Hechizo Como Técnica De Pelea Y Ahora Ahora Vamos Vamos A ver Si Este Vamos a Usar El Hechizo Del Salto Y Saltamos El Hechizo Del Salto Y Saltamos Y Listo No Alcanzo Tal Tal No Sea Tal Tal Sea Este O Tal No A Ver Si Lo Logro O Tal Vez No Sea Este Ah No Esa Casa No Tiene Chimene O Tal Vez Sea Esta Ah Si Esa 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 Aprender Una Nueva Técnica Ahí Aprende Una Nueva Técnica Cuando Tu Saltes Presiona Arriba Para Para La Estocada Y Con Eso Podemos Hacer Una Estocada Superior Podemos Atacar Desde Arriba No Si Cada Vez Aprendemos Técnicas Útiles Bueno Voy a Ir A Acá En Ese Pueblo Ahí También Puedo Aprender Algún Hechizo Ah Aquí Está Tú Tú Eres Un Hebre Por Salvar A Mi Chico Ven Y Misteriosamente Tanto La Señora Como El Niño Secuestrado Desaparecen En Esa Casa Bueno Prácticamente Es como Una Prueba De Los Sabios Para Ver Si Somos Dignos De Un Hechizo Esa Magia Te Hará Fuerte A Tu Escudo Y Si Tenemos El Reflejo Perfecto No Perfecto Perfectísimo Y Listo Ya Ahora Si Nos Vamos Un Poderoso Caballero Vive En Este Pueblo Si El Que Me Enseño Esa Técnica El De La Estocada Superior Y Ahora Que Me Acuerdo Debería Ir A Curarme La Magia Que He Gastado En El Salto Para Ir A La Chimenea Que No Resulta Ser Esta Si No Esta Y Aquí Esta La Señora Que Nos Cura La Magia Bueno No Me Interes Sus Diálogos La Verdad No Me Interesa Y Salimos De Danuria Ahora Vamos De Nuevo Al Laberinto Eliminamos Un Noctodoc Esas burbujas También Pueden Dificultar El Camino Bueno Aquí No Hay Burbujas Que Fastidien El Camino De Uno Y Listo Y Ahora Si Nos Vamos Al Laberinto Y Listo Nos Vamos Bueno Nos Nos cura Lo Poco Que Nos Quitó Esas Burbujas Y Los Disparos De Los Octoros De Aquella Montaña No Se Cómo Se Llamarán Esos Enemigos Curiosamente No Me Dio No Me Ha Dado No Me Ha Dado Y Si Vamos Por Este Camino Si Sé Que Voy A Gastar Un Poco En La Magia Del Fuego Y Listo Tenemos 50 De Sal De Ya Hemos Ganado Experiencia Uy Si Esos Tectes Si Que Son Más Molestos Son Rápidos Y Molestos Y Listo Retrocedemos Para Evitar Recibir Daño Y Ahora Si Ups Error Y Ahora Nos Vamos Por Acá En Uno De En Uno De Esos Lugares Debe Estar El Ya Sea El Contenero De Magia O El Contenero De Corazón No Me Acuerdo Bien Y Listo Vamos A Curarnos Con Magia Y Nos Utilizamos El Bote Que Nos Dejó Esos Bichos Vamos Acá Aquí Debe Ser Si Y Tenemos Un Contenedor De Magia Perfecto No Perfecto Perfectísimo Y Ahora Ahora Fijo Nos Vamos De Aquí Ahora Mismo Bueno Esos BOT No Nos Dejan Nada Ups Menudo Fail Pero Bueno Esperamos Esperamos Bueno Wow Que buen combo Bueno Y listo Recibimos Experiencia Y ahora Si pasamos Para acá Una vez Que llegue Al templo Digo Al palacio Bueno Se Se Largo Este Tectal Bueno Más Para Más Así Mejor Voy A curarme Y Consigo Magia Uy Esos Tectal Si que Están Atacando Por Ambos Lados Y Listo Y Derrotamos Un par De Tectals Y Como Ven Podemos Atacar Hacer Esto Acá Hacia Arriba Y Aún Nos Quedan Un Largo Camino Que Recorrer Bueno Y Listo No No Calculo Muy Bien Cómo Darles Con Ese Escudo Y Bueno Aquí Tenemos Un Bicho Que Nos Arroja Fuego Y Vamos A Curarnos Y Conseguir Ese Bote Mágico Una Vez Dentro De Este Templo Lo Dejamos Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo No Se Olviden De Darle Like Si Les Ha Gustado Este Video Tampoco Se Les Olvide Suscribirse Si Todavía No Lo Están Y Tampoco Se Les Olvide Activar La Campanita Antes De Esperen Me Voy Enviar Les Saludos A Basrapo Carla Velázquez Miguel Ángel Gamer Clásico Daru RPG Daniela Gamer Misterias De Terror Con Unco Willy Matsuyung Gamer El Ucio X Tema O Catastor Y Todo Aquel Que Esté Viendo Este Video Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todos Y A 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